¿De verdad crees que es fácil llevar una moto 2? ¿Piensas que serían más rápidos que llevar una vuelta? Mándame una foto de tu vuelta rápida en el circuito de Montero conduciendo mi moto y si mejoras mi tiempo podrás ser el ganador de alguno de los regalos que ha preparado por tu grupo para vosotros. ¿Estáis preparados?